Buenas cangrejas aquí Berbejois y aquí estamos en Infimus 2 otra vez y bueno vamos a ir a esa misión vale, antes vamos a darle a esta bomba que me ha aparecido ya 5 veces seguidas o 6 aquí otra vez y en fin podría no hacer eso pero me da igual hacer una cosa que otra voy a coger electricidad y bueno como podéis ver pues he cogido un poquito más de energía un cacharrito más, vamos unos fragmentos más vale y bueno esta misión no me gusta joder ya es un asco de misión tío bueno vamos para allá hay cosas peores que los cocodrilos en el agua qué pena es un buen día para bañarse bueno tú primero no voy a impedirtelo me dices de qué va esto yo crecí ahí debió de ser duro es un mundo diferente toda la gente que conocía eran ladrones y locos y pobres como no imaginas mi madre lo era solía serlo qué ocurrió nix es lo que te voy a enseñar bueno amigo mío pero antes necesitas un barco necesitamos 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 que tú eres la que vas a conducir y estos muchachos se llevan un bolito adiós a ver enemigos por tu enlace ha molado joder tío eh noo dios donde estás hijo de mi vida morir putas se ardan se ardan se ardan se 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 muere bien a ver voy a tirar el esto a ver voy a tirar el a a a a vale no me seáis cabrones por favor joder noo otra vez noo noo otra vez noo joder noo otra vez noo Coño, justamente donde yo voy no hay farolas, tío. No lo entiendo. A ver, imbécil de mierda del RPG. Hay gente... ¿Dónde? Joder, es que te pones a darle a los que no. ¡Eh! Joder. No lo entiendo como no mata el vórtice, tío. Es una puta mierda. Tío. Joder, ya. ¡Fuera! Joder. A ver, imbécil de mierda asqueroso. ¡Pero vas a morir! Tú por qué vio no mueres, eh, hijo de puta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Coño! A ver, es que nunca me han matado en esta misión, tío. Nunca. Bueno, no sé si en la otra... ...si en el otro waltz se me mataron o no. Vamos. Jugando sin grabar, no me han matado nunca. ¿Pero dónde es? ¿Cómo es a cuáles les estás dando, tío? Mata a los que estoy matando yo. Ey, ¿por qué las ranadas nos matan? Pero si ya van 20 ranadas las que te tiro. Tío. Uy, hijo de puta. Me llegas a dar y te mato, tío. Bueno. Me llegas a dar y te mato de una forma, pero... Impresionante, eh. Uy, uy, uy. Qué pesados que sois. Ah, ¿por qué estás a tomar por el culo? Me van a tocar la última parte, la última zona. En la cual también hay putas tuaretas de mierda. Jajajaja. ¡Eso es! ¡Enséñales quién manda! Sí. Vamos a dar una vuelta, tío. Antes de darla. ¡Vamos! Antes de dar la vuelta, rompo las torretas. Que me da un puntito. Y ya está. Vale, colega. Tú disfruta de las vistas. Ok. Mola bastante esta misión. Lo que pasa es que hay que matar enemigos. Hay que matar un saqueador de esos. Un señor del enjambre o yo qué sé. Y no me mola mucho matar esos bichos porque son unos mierdas. Que lo único que hacen es ir corriendo hacia vosotros como si fueran un toro, ¿sabes? Les han puesto mentalidad de toro y cuerpo de mierda. Bueno, el cuerpo no sé qué coño es eso, pero... Solo que he copiado de algo fijo. Y ya está. Eso es nuevo. ¿Ves esas torres? Vale. Vamos lentamente. No lo dice, jodo. Menos barcos, ¿no? Es todo lujoso. Con chapa de la buena, eh. ¿Qué demonios buscará aquí la milicia? Anda y me comes la boya, amigo. No sé si tenía que bajar o no. Sí, vale, sí. Tenía que bajar, sí, sí. Lo que me dice es a cuál tengo que matar porque aquí no hay nadie. A ver, tío. No. Bien. Vale, están aquí. Cuando está en el agua, llegamos buscando. Mira que escucha que en todos los lados haya un transformador de esos, hostia. Pero en todos, eh. Bueno, la... Yo... Voy rompiendo torretas. Hay gente que, bueno... Que no la romperá. Porque lo verá una pérdida de tiempo. Y es que... Prefiero conseguir puntitos, ¿vale? Además de ir matando a gente que también consigues puntos así. Evidentemente. Vale, voy. Vale, voy. Venga. A ver. Ahora es ventana de enemigos. O sea... Cuidado, eh. En esta parte de aquí Os van a venir Os van a venir de estos Así que Y ahora hay que tener cuidado Porque van a venir Y ya os dicen que paréis Bueno, me parece Aquí hay más monstruos que mosquitos Quizá por eso la milicia se aprinchera Mira, tío Mira, tío, me cago en tu puta madre O sea Me quiere tocar los cojones Ya sé, ya sé Joder, a repetirlo todo, tío No lo entiendo Joder, me pegan unos tíos y ahora Fuera del barco, no te jode Venga, venir Eh Joder, tío Aquí hay más monstruos que mosquitos Quizá por eso la milicia se aprinchera Intentan mantener a los bichos Lejos de la ciudad Quizá O quizá no No te jode Vale No, tío Pero ¿Por qué has hecho eso? Es que no lo sé ¿Por qué has hecho eso? Joder Otra vez a repetir la puta mierda Tío Joder ¿Lo ves? Otra vez lo puto mismo Ala Muy bien, coño ¿Ves? Al final los puntos Mira, van subiendo Van subiendo Van subiendo ¿Sabes? Que yo que eso está bien Pero es que quiero pasarme la misión A ver Eh, no Eso la milicia se aprinchera Intentan mantener a los bichos Lejos de la ciudad ¡Soy imbéciles! Joder Tú es para tocar los cojones No, me creo yo, tío Nunca me ha pasado Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Cuando vengan los putos bichos Se van a cagar Venir Hijos de puta Me ha hecho venir Por el culo Joder, tío Aquí hay más monstruos Que mosquitos Quizá por eso La milicia se aprinchera Intentan mantener a los bichos Lejos de la ciudad Quizá Coño Al final Lo estiró el puto agua Y punto los enemigos Que se jodan Parece otro campamento De la milicia Ve a darles a esos cretinos Para poder De la milicia Suiza Que se jodan De la milicia De la milicia Que se jodan Que se jodan Y punto los enemigos Que se jodan Y punto los enemigos Y es que yo me acuerdo de estas cosas Pero eso siempre No es una puta mierda de granada, en fin Y una cosa Voy a comprarla, ¿vale? Porque ya necesito algo Necesito algo que haga eso, ¿vale? O sea... Adiós Ahora ya Vale Y es una señal de que nos acercamos Cierra la boca y quizá pase de largo Vale Vale, ahora vamos a ver la escenita, ¿vale? La voy a dejar porque tampoco pasa nada, ¿vale? Venga, 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 venga 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 esto no no acordó de lo lento que era este tío cada vez más niebla y más niebla y más niebla y más vale ya está pues no me he parado a mirar pero bueno aquí estamos al verdadero espectáculo hay que llegar a pie podría quitar la escena pero esta la voy a dejar vale fragmento del país con la voz cargada de dolor nix me describió lo sucedido me contó lo de ver la espera del rayo y un grupo de mar prostitutas y habitantes del pantano cualquiera cuya muerte pudiera pasar inadvertida yo limpiando las cazas y echándolas a después solo quedaron ellos dos estaba claro que nix era una conductora capaz de absorber la energía de la esfera del rayo que le dio poderes lo mismo debió suceder con bertran ese supuesto defensor de la pureza humana defensor de la pureza mientras regresábamos a la ciudad no podía dejar de darle vueltas si nix que estaba en la periferia de la explosión se había convertido en alguien tan poderoso que no habría pasado con bertran en el centro bueno ya veis enseñárselo a alguien para demostrar que era algo real supuso que el demonio entendería vamos a por bertran nix ya lo sé es solo que mira tengo que darle algo demasiado tiempo llevando ese maldito bote vale vas a subir o que tío vas a subir coño ya que subas al fin vale si eh chicos tengo noticias gordas noticias gordas gordas como tu eh caspullo hice la misma broma en el otro cual otro casi que vamos a darle a esto vamos a ver si conseguimos pasar de esto de what the fuck a ver vamos a darle a estos más que nada lo que lo vale joder más enemigos tío es hombre muestra es hombre muestra si verdad pues si voy a salir corriendo y bueno voy a terminar con esto y ya paro a ver hijos de puta tú no estás muerto y bueno espero que os haya gustado el vídeo y bueno a partir de ahora pues serán así espero que nos moleste lo de quitar algunas escenas porque joder tengo que quitar algunas escenas vale estas las he dejado porque son con nicks las que son con nicks las dejaré y las que no son con nicks pues evidentemente no vale y bueno espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós adiós adiós